No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Enfermedades catastróficas o enfermedades sencillas, un dolor de cabeza, una quebradura de una pierna. Déjeme decirlo, un volcán que revienta. Usted vea todas las noticias, me imagino. Vieron que esa niña que sacaron de debajo de una casa llena de ceniza, la niña estaba viva. El papá se murió, la mamá se murió, pero la niña estaba viva. Estando en los Estados Unidos, alguien me preguntó a mí, ¿cómo es que Dios permite que estas cosas pasen y muera tanta gente inocente? Y esta fue mi respuesta, ¿y usted cómo sabe que eran inocentes? Todas estas personas que murieron, que Dios los tenga en su bloque en la gloria. Ojalá y todos ellos hayan sido cristianos, porque entonces están en el cielo. Pero todos aquellos que no eran, ¿dónde creen ustedes que estaban? En el purgatorio no existe. ¿Sabe dónde están? En el infierno. Y nosotros muchas veces no nos preocupamos de los que esténemos a la par. Nos preocupamos por nosotros mismos. Pero y el vecino. Y no se equivoque, aquí en Guatemala yo veo algo muy diferente que en el país de nosotros no existe. Las comunidades se unen y se ayudan unas a otras. Allá, mi vecino no me regala, pero ni un vaso de agua. Al contrario, me lo cobra y no me lo ha dado. Esa es la clase de gente que vean, y no todos, porque ustedes pueden ver aquí un grupo que ha estado dispuesto a viajar desde aquí para poder ayudar a la gente que tiene necesidad. Porque nosotros vamos a ir a la ciudad vieja y vamos a ayudar a la gente que no tiene nada, que sufrió problemas con el volcán. Pero entonces, Dios dice que no importa donde estemos parados, Él está con nosotros. Dice, estaré contigo. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso quiere decirme, hermano, que cuando usted se siente sin ganas de orar, para el Señor. Cuando usted se siente sin ganas de cantar al Señor, y que se llore y cántele al Señor. Porque cuando uno menos deseos de hacer algo tiene, es cuando más lo debe hacer. Porque entonces, ahí solo el Señor se da cuenta que nosotros estamos esforzando, nos sacrificamos las carnes que es lo más duro que tenemos, para poder alabarlo a Él y darle gracias a las cosas que nos dan. La gente dice, no existe el milagro. Y yo les digo, ¿usted ha puesto sus ojos esta mañana? Sí, ahí está el milagro. Desayuno hoy, sí, otro milagro. Puede caminar, sí, otro milagro. ¿Cómo que no existen los milagros? ¿No los ven? Porque para ellos el milagro es tener posesión, posesión, tener esto, tener aquello, poder sentirse poderosos porque tienen. Lo que a esa gente se le ha olvidado, que es que el dueño del oro y la plata y todo lo que existe se llama Jehová de los ejércitos. No hay otro. Aderezas mesa delante de mi presencia, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. O sea que el Señor dice que siempre los va a proteger, no importa quien nos persiga. Vivimos en un momento donde los cristianos están siendo perseguidos por otras religiones, por el gobierno mismo. Imagínense en el país de nosotros, no se pueden llevar bíblicas a la escuela. En el país de nosotros ya no se puede hablar de Dios en los lugares públicos. Mucho menos en los establecimientos de gobierno. Porque si lo huyen a uno, lo pueden meter preso. Ahora, ¿quién de nosotros tiene el valor de ir a la Corte Suprema, digamos que es lo más grande que hay, con bíblica en la mano y empezar a predicar afuera? ¿Saben que no va a tardar ni cinco minutos si lo meten a la Corte Suprema? Pero no lo hacemos porque tenemos miedo. Yo me he dado cuenta en el país, allá donde nosotros venimos, de que las mujeres lesbianas y los hombres desviados, porque así les voy a decir, se unen y hacen marchas grandes y logran todo lo que quieran. El gobierno ahora los protege, ahora ya se pueden casar. Y para ellos todo está bien. Delante de Dios, eso no es bueno. Pero la misma Biblia dice que va a llegar el momento en que nadie va a querer al Señor, nadie lo va a querer adorar, que todos vamos a estar pensando en nosotros mismos y no en los demás, que a lo bueno le vamos a decir malo y a lo malo le vamos a decir bueno. Ahí está la Biblia. Dios quiere que nosotros aprendamos algo más. Y eso es que aprendamos a depender de Él y no del esposo o de la esposa o del primo o de la tía, de la mamá o del pava. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios para poder seguir creciendo y llegar un día a la altura del varón perfecto, Jesucristo. Un día vamos a ser perfectos. Un día usted va a tener la oportunidad de ver a Jesús de frente. Se imagina cara a cara. La Biblia dice que es un hombre hermoso. Yo me lo imagino. A ver, como soy yo, yo me lo imagino, hombre, rubio, con canelones, con ojos azules, precioso. Pero entonces al mismo tiempo me pregunto. La Biblia dice que yo fui hecho a la imagen de Él, entonces ¿por qué yo no soy rubio? Ni ojos azules. Nadie sabe cómo es Él, solo sabemos que es un hombre, porque la Biblia lo dice, es un hombre hermoso. Pero en mi corazón existe el deseo, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver. Yo quisiera poder ya estar delante de Él y poderle decir, mi Señor, gracias por lo que hiciste. Porque si no hubiera sido eso, yo me hubiera metido en el infierno y no hubiera podido salir. Ciertamente, dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso quiere decir que nosotros debemos vivir felices. Conformes con lo que tenemos. Dándole gracias a Dios por ese pedazo de pan y esa hoita de frijoles que nos regaló este día. Eso quiere decir, debemos ser gozosos. Cuando venimos a la iglesia, debemos de estar así. No así. ¿Por qué? Si viene usted a la iglesia con un corazón alegre, a darle gracias a su Dios por lo que Él ha hecho con usted, tiene que venir alegre, no triste. Mucho menos, hermano. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea que mientras usted esté aquí en la tierra, el Señor va a estar con usted y las va a cuidar. Y va a hacer por usted todo lo necesario para que usted... Esto no quiere decir, hermano o hermana, que usted no va a sufrir. Esto no quiere decir que en su casa no va a haber problemas. Esto no quiere decir que usted no va a pelear con su esposo o que su hijo no le va a hacer caso. Esto quiere decir que cuando llegue el día de la corona, el Señor la va a llamar por nombre y le va a decir, bienvenida, hija mía, aquí está tu corona. Eso es lo que quería decir. Vamos a sufrir. Vamos a tener dolor de cabeza. Pero recuerden lo que dice el Señor en la Biblia. No os preocupéis por el mundo, porque yo al mundo ya lo vencí. Él no se preocupa de nada. Nosotros somos los que nos preocupamos. Y por último dice, y en la casa de que va, moraré por largos días. ¿Cuántos días son esos? Largos días. ¿Cuántos son esos? Déjame decirle algo. Yo ya llevo 60 años de edad y todavía me faltan unos 20. Yo pensé que me iban a morir a los 60. Pero ahora Dios me regaló una nieta muy hermosa. Yo la quiero ver llegar a los 15 años. Ahora quiero vivir más. Y cuando tenga los 15, pues posiblemente la voy a querer ver casarse y tener bebé para tener un gran, un great, gran baby y ser más contento. O sea, la vida de nosotros nos ha reído. Siempre estamos esperando lo mejor. Siempre estamos pidiendo lo que nos conviene, no lo que en verdad el Señor quiere que nos llevamos. Este es un verso de la Biblia que siempre ha tocado mi corazón, que siempre me habla cosas diferentes. Siempre me demuestra que Dios está ahí con nosotros, siempre cuando lo buscamos. Recuerde que la Biblia dice que el Señor está en la puerta y toca. Si usted le abre la puerta, Él entra. Si usted no le abre la puerta, Él se queda allá, da la vuelta y se va tristemente. Porque Él no le está buscando, y Él está buscando a todos los hombres y mujeres que tengan el valor de decir, yo recibo a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero ser diferente. Yo quiero cambiar. Hay una sola manera, mis hermanos, una sola manera de llegar al cielo. Y eso es a través del Señor Jesús. Usted tiene que reconocer que usted es pecador. Usted tiene que confesar sus pecados ante Dios. Y usted tiene que pedir perdón a Dios para que el Señor Jesús entre en su corazón. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener a Jesús en su corazón? Dios, yo ya lo tengo. Yo ya lo tengo. Pero si usted no sabe lo que es tener a Jesús en su corazón, si usted no sabe lo que es sentir esa alegría de poder servirle a Dios como lo hacemos nosotros, usted está perdiendo su tiempo. Dios no trajo este montón de gringos y a mí solamente para que ustedes se divirtieran o para que comiéramos juntos o para que oráramos por ustedes. Es para que demostrarles a ustedes que cuando Dios quiere algo bien, lo hace muy bien. Porque se imagina que hay dos idiomas diferentes. Pero adoramos al mismo Dios que ustedes. Y Él nos entiende a los dos, aquí y allá. O sea, no importa cómo nosotros nos paremos, nos mostremos o nos hinquemos delante de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le pedimos a Jesús de corazón que entre en nuestra vida, el Señor se convierte no solamente en su Salvador, pero se convierte en su Señor de su casa, de su vida, de su dinero, de su familia. Él es el Señor en su casa. Él es el que va a dominar siempre. Es el que el número uno para ustedes debe ser siempre Jesús es el número uno. No hay otra manera de salvarnos. No hay otra manera de tener la oportunidad de llegar al cielo, sino si confesamos nuestros pecados y recibimos a Jesús como Señor de Salvador. Yo sé que aquí hay gente que tiene problemas. Problemas financieros, problemas de familia, problemas de enfermedad. Pero si yo digo para allá, lo mismo. Allá tienen muchachos enfermos, allá tienen muchachos que no tienen. Tienen problemas de dinero, tienen problemas con la familia, tienen problemas. Eso existe en todo el mundo. Eso no solamente en los guatemaltecos. Pero si nosotros creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y el Salvador de nuestras vidas, Él se convierte en nuestro guía, en nuestro Señor. Porque eso es lo que más hay que entender. El Señorío de Jesús en la vida de nosotros. Nunca cometamos el error de pensar que nosotros, si tenemos un problema, lo vamos a arreglar. Porque lo que hacemos es hacerlo más grande. Ninguno de nosotros tiene la sabiduría para arreglar un problema. Lo que hacemos es poner el problema más grande. Pero si nosotros se lo entregamos al Señor y le pedimos que trabaje en ese problema y que lo arregle, el problema se soluciona. Posiblemente va a tardar un año, posiblemente va a tardar diez años, tal vez un día, pero el Señor lo arregla. Porque para el Señor un día es como mil años. Y mil años es como un día. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y eso es lo que ese verso a mí siempre me ha dicho. No te preocupes. Yo estaré contigo. Mira, yo te cuidaré. Te llevaré por pastos y aguas delicadas. Te me daré de comer. Te pagaré tu techo. Te tendré donde tú quieres. Siempre me dice algo nuevo. Hay que aprender. Aprendan ese versículo y léanlo y léanlo. Y yo les aseguro que cada vez que usted lea ese versículo, el Señor le va a decir algo diferente. Porque la Biblia es un libro que está vivo. No es un libro como los demás, que lo cierran y se cerró. Este sigue vivo. Este nos dice a nosotros cómo entrar y cómo salir, cómo pararnos y cómo caminar. Cosas tan sencillas a veces, como cómo pedir un favor. La Biblia nos lo dice. Hay gente que le gusta orar con palabras que yo no las puedo usar. Palabras que a veces no las entiendo. Pero cuando vamos con papi en casa, llegamos papito chulo. Yo te quiero mucho. ¿Qué es lo que se me hace siempre? Ah, no tengo plátanos. ¿Qué querés? Pero siempre llegamos primero dulcecitos con él para pedir a los pocos más. Lo hacemos igual. ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando llegamos ante nuestro Dios Padre Celestial? Que es el dueño del oro y la plata y de todo esto que tenemos. ¿Por qué no llegamos diciendo papacito? Muchas gracias. Padre Santo, tú eres divino. Tú eres bello. No, de una vez empezamos a... Padre, quiero que me des esto y esto y esto y esto. No hace caso porque dice, ve, me están pidiendo pero no me dicen que tan bueno es su gloria. Pero si nosotros en nuestro corazón ponemos eso, Señor, tú eres grande. Señor, tú eres misericordioso, eres bello. Gracias por lo que me has dado. Gracias por mi familia. Aún cuando hay problemas, tenemos que aprender a darle gracias. Porque es peor estar en el hospital o en el cementerio, que estar en casa cuando lo refieren. Las pastillas a veces nos quitan los dolores. Pero el sufrimiento verdadero, el sufrimiento eterno, no hay otro que se lo pueda quitar sino al Señor Jesús. Si usted no se quiere ir al infierno, busque al Señor Jesús. Porque es el único que lo puede, la puede, la puede o lo puede sacar de él. Nadie más, mi hermano. Nadie más. Dios nos ama a como somos. Así como usted vino hoy, así la ama Dios. No la quiere con pintura en los ojos, con arete de oro, y con zapatos de cincuenta dólares. No. Así como está usted ahorita, así la quiere Dios. Así como vinieron estos varones hoy, así los ama Dios. No quiere que vengan rasurados y dolores. No. Así como entraron, así los quiere Dios. Porque Dios no busca cuerpos. Dios busca corazones. Dios quiere que nosotros podamos comprenderlo a Él y darle a Él todo lo que somos para el servicio del reino de Él. Hay muchas iglesias que no crecen porque siempre están pensando en ellos. La iglesia que piensa que el que manda la iglesia es Jesús, la cabeza es Jesús, esa iglesia crece. Yo he escuchado, hemos tenido la oportunidad de estar en otras, y he escuchado a un pastor que dice, esta es mi iglesia. Yo me río y digo, no, este es de Dios. Ellos, ellos como varones que vienen aquí, son administradores de las cosas de Dios. Son hombres que vienen a trabajar para que las mujeres, los hombres, los niños, crezcan espiritualmente y puedan un día llegar a hacer lo que Él está haciendo. Traerle el Evangelio a los que no lo conocen. Ustedes. Y nada, bueno, pues que el trabajo del pastor es ir a buscar a la gente. Uhhh, el trabajo de ir a buscar a la gente de ustedes. Ustedes quieren ver esta iglesia y llena, ustedes tienen que invitar a los demás. Y Él, cuando usted las traga, ahora es el trabajo de Él, de encargarse de darles a ellos el Evangelio y enseñarles lo que es verdaderamente ser un cristiano. Porque yo le digo una cosa, hay dos clases de cristiano ahorita, el cristiano bíblico y el cristiano cultural. El cristiano bíblico se alegra cuando le canta al Señor, se goza cantándole. El cristiano cultural se alegra cuando se va a cantar la última, porque sabe que después de esa ya se va a cantar. El cristiano bíblico trae su ofrenda o su diezmo al plato con alegría y en el corazón. El cristiano cultural trae el dinero pensado que es como quien paga el gimnasio. No les importa solamente el amor. Nosotros no podemos hacer eso. Porque ya el Señor a nosotros nos da mucho. Si usted se pone a pensar, ustedes hoy desayunaron y almorzaron. Ahora piense, ¿cuántas personas en el mundo no tuvieron que comer desayuno y almuerzo? Somos bendecidos. Somos súper bendecidos. Porque tenemos, aunque sea frijolitos colados, aunque sea un pedazo de plátano frito, aunque sea un pedazo de pan. El Señor nos los pone en nuestra mesa todos los días. No nos dejan solos. Tortillitas calientes con chicharrón, no importa. Pero ahí está. No podemos ser nosotros... Selfish. ¿Quién me puede decir que usted es selfish? Pensar en nosotros mismos. No podemos. Tenemos que pensar en los demás. Esa es la vida de nosotros. El cristiano bíblico ama a su Dios con todo su corazón, su alma y espíritu. El cristiano bíblico adora a Dios de la misma manera que va a aprender a adorar a su prójimo, a su esposo, a sus hijos, a su padre, a su madre. Porque lo va a honrar, lo va a bendecir, lo va a cuidar y lo va a respetar. Ese es el verdadero cristiano. El que camina recto. El que levanta la vista porque no le da vergüenza. Que lo van a señalar por cosas en la calle que no debe estar haciendo. Venir a la iglesia y ser santo es facilito. Porque aquí todos nos ven la coronita. Pero cuando salimos de esa coronita, nos vuelve cachos. No podemos hacer eso. Tenemos que comportarnos mejor allá afuera y aquí adentro. Allá afuera es donde tenemos que demostrar lo que nosotros somos. En Walmart, en la tienda, en el mercado, o en la familia, donde estemos. Ahí comportemos. Ahí demostremos lo que somos. Y no en la iglesia. Porque como digo, en la iglesia todos somos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Aleluya. Ok. Ya se hizo grande el mensaje. Pero es que es como le digo la verdad. A mí, para mí, ese versículo de la Biblia es... Tiene mucho poder. Da mucho entendimiento cuando uno le pone el corazón a eso. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada. So. El deseo para mí, mi oración, para ustedes es... Que piensen en ese versículo. Vayan a casa, leanlo de nuevo. Y piensen. Medítenlo. ¿Qué el Señor me dice a mí cuando dice que Jehová es un pastor? Nada me faltará. Pastos me llevará. ¿Qué es lo que Él me dice? Estudie. Y se van a dar cuenta. Lo que Dios está diciendo. Porque déjenme decirle. Usted es hijo de Dios. Y la Biblia dice perfectamente. Que los que somos hijos de Dios. Ni la altura. Ni la profundidad. Ni el este. Ni el oeste. Ni el enemigo. Ni potestad. Ni principado. Nos podrán separar del amor de Dios y de la mano de Dios. Estamos cubiertos de pie a cabeza. La sangre de Cristo tiene poder. ¿En serio? La sangre de Cristo tiene poder. No hay quien se la quita. Y eso. Agárrenlo. Agárrenlo. Es único. La sangre de Cristo tiene poder. Dios me ama. Yo soy hijo de Cristo. Agárrenlo. Y no lo suelte. Métaselo a la bolsa. O aquí adentro. Pero no lo suelte. Y cuando alguien venga así. A lo diga. Le diga. Yo soy hijo de Dios. Jesucristo es mi Señor y salvador. Y no va a haber nadie en este mundo que les pueda faltar de otra manera. Porque el Señor siempre va a estar con nosotros. Amén. Amén. Ok. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Yo antes que nada, la verdad, quiero darle muchas gracias a mi pastora. Por el privilegio que nos ha dado en el estar con ustedes. A ustedes por habernos recibido. Porque la verdad es un privilegio poder compartir con ustedes. Es un privilegio que nos ha dado con ustedes. That we are really, really enjoying the time. And it's something special. That God has put in our hearts today to be with them. We have another tomorrow. And we are going to do the same thing. We are going to go with them and go with them and up them. We are going to tell them how much God loves us and love them. Because God has no favorite person in this world. Amen. Everybody who believes That God can do things God can do it God is good all the time And they are here today Just They want to serve us But I don't want that I want we guys to serve them today I know they have prepared a meal for us I don't want them to serve them I want us to do it for them Even if we eat first it doesn't matter But I want them to understand that Serving God, serving others It's not just for the people that believe They are under It's for everybody We are servants of God So we're going to do it Pastor Antes de que empiece una oración Como hijos de Dios que somos nosotros Nosotros queremos tener el privilegio De poderles servir a ustedes No ustedes a nosotros Son los alimentos que ustedes tengan Nosotros queremos servírselos a ustedes Para que ellos puedan comprender Que aquí Nadie es mejor que nadie Todos somos iguales Porque ante Dios Todos somos hijos de Cristo Amén Vamos a orar We're going to pray Bendito Padre Gracias Señor Gracias por ese amor Que tú nos tienes Gracias por tus misericordias Que son nuevas cada mañana Padre que gran privilegio Nos has dado el día de hoy Que hermosa tarde nos regalaste Señor Para que podamos compartir Con nuestros hermanos guatemaltecos Para que Señor tu bendición Caiga sobre este lugar Señor Y se llene Para que sus corazones Puedan entender Ese misterio que tú tienes Guardado para nosotros Señor bendito Que tu Espíritu Santo Se mueva en este lugar Cada domingo Cada día que ellos se unen Señor Para poder alabar tu nombre Padre amado Bendícelos Abre puertas Donde se tienen que abrir Y cierras Señor Las que están estorbando Bendito Padre Muchas gracias Por cada familia representada Gracias Señor Por mis compañeros Por mis hermanos en Cristo Que vinieron conmigo Y te pido Señor Que así como nos trajiste con bien Nos lleves con bien A nuestra casa Que Señor Mañana podamos hacer Muchas cosas más Porque tu palabra nos dice Que haremos cosas Más grandes que tú Porque Señor Tú estás con nosotros Cuídanos Bendícenos Protégenos Señor Y que el amor tuyo Siga brillando En esta iglesia Que el amor tuyo Siga creciendo En nuestros corazones Para poder nosotros Representarte De una manera correcta Señor Gracias por todo Padre Gracias por esta casa Gracias por estas familias En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús El pueblo de Dios dice Amén Amén Gracias hermanos En estos momentos Estoy invitando a la hermana nombrada Para recoger la ofrenda En esta tarde Así mismo Le damos la bienvenida A nuestros hermanos Si están hasta atrás Yo creo que por primera vez Los miro aquí hermanos Así que sean bienvenidos A la casa de Dios Amén 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 Señor, que tú fuiste a través de él, Señor. Ahora te pedimos que tú bendigas a cada uno de tus hijos que estarán depositando su ofrenda para tu obra, mi Dios, que tú puedas bendecirlo, ya que es una mínima parte de lo que nosotros esperamos, Señor, de lo mucho que tú has hecho por nosotros, Señor. Así que recíbelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde, pues, quisiera entonar un canto. Vamos a entonar un canto, hermanos, que yo creo que también nuestros hermanos se lo saben y hermano Carlos. Quisiera que ustedes cantaran en inglés y nosotros vamos a cantar en español. No sé si saben aquel canto que dice, Señor mi Dios, al condenar los cielos. ¿Qué? ¿Se dice? ¿Se dice? ¿Se dice? ¿Se dice? ¿Se dice? ¿Se dice? Ok. Ok, parámonos. Hola, Señorías, hermanos. Yo creo que se saben este canto, ¿verdad? Vamos a honrar el nombre de nuestro Dios, nosotros cantando en español y nuestros hermanos cantando en inglés. Ok. ¿Están los tribunales, hermanos? Sí, sí. Vamos a cantar, hermanos, estas lindas letras para nuestro Dios. Señor, mi Dios, ha contemplado el cielo. Señor, mi Dios, ha contemplado el cielo. Señor, mi Dios, por favor, que las canciones de Dios, por favor, que las canciones de Dios, por favor, que las cosas que nos da la vida, por favor. El corazón es con la gloria de Dios ¡Agradecer! 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 ¡Agradece! ¡Agradecer! 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 Aleluya, el canto de las pared Y el lugar de la ropa más allá Por mi corazón es tan gracioso Aleluya, el canto de las pared Y el corazón es tan gracioso Aleluya, el canto de las pared Y el canto de las pared Y el canto de las pared Y el canto de las pared